Bueno, seguiré tratando de llevar todo en orden lo mejor que pueda. Este conjunto de cuartos que se encontraba entre los cuartos de Roberto, el vampiro y el de mi tema marciano, tenía esa entrada viendo para el oriente. Ahora pasaré al conjunto de cuartos número 14. Formado por nueve cuartos. Cinco de estos cuartos tienen su entrada viendo al oriente y cuatro con la entrada viendo al oeste. Entre el conjunto de cuartos número 10 y el conjunto de cuartos número 14, había entre dos metros y medio y tres metros de separación. Y este sería el pasillo número 6 y el último de los pasillos, pues el primero será el que está en la entrada principal de la vecindad. Y así los tendré ubicados. Tal vez se pregunten el por qué no empecé a narrar desde el zaguán donde está el pasillo principal. Bueno, trato de llevar la historia tal como la viví aquella tarde del miércoles 28 de febrero de 1979 al entrar por la entrada trasera de la vecindad. Sigamos con el relato. Así tendré ubicados los pasillos de la vecindad. Pasillo principal, que era el que estaba en la entrada principal, el zaguán. Pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo 4, pasillo 5 y pasillo 6. Espero y entiendan el plano que hice, es lo más cercano a la realidad. Lo hice apoyado por algunos de mis cuates, para así poder ubicarnos y darnos una idea de cómo estaban distribuidos los conjuntos de cuartos en la vecindad. Si existe alguna duda, déjenla en los comentarios. Empezaré a narrar la ubicación del conjunto de cuartos número 14, de sur a norte. Los cuartos número 155 y número 156 eran X. Después seguía el cuarto número 151, de José, Pepe o Pez, y de su hermano Octavio, el abuelo. Él sí parecía un abuelito. Ellos dos fueron los que compartieron muchos momentos inolvidables con nosotros. A esta familia también le apodábamos los sacateros, pues se dedicaban al mismo comercio que los padres de Miguel Magui. Por cierto, eran familiares. A los padres de José, Pepe, Pez y de Miguel Magui se les dificultaba hablar el español. Lo hablaban muy curioso y cuando nos querían ofender lo hacían en su dialecto, dejándonos con un palmo de narices. Me causaba envidia ver que podían hablar y entender dos lenguas a la vez. Esta familia la formaban ocho personas. Los padres, Marta, que era la mayor, Plácida, José, Pepe o Pez, Octavio el abuelo y dos de sus hermanos menores. El siguiente cuarto, número 149, tenía su entrada viendo hacia el norte. Esta era la casa de Ernesto el Chas. Siempre nos decía que le pagáramos al Chas Chas en cualquiera de los juegos, es decir, al contado. Él era dos años menor que nosotros y de esa familia el que más convivió con los cuates. Él vivía con sus padres, un hermano mayor que era muy reservado y germán, el cáliz o calicato. Le decíamos así porque siempre al jugar canicas siempre pedía un cáliz. Un cáliz era una prueba antes de la jugada real. Poco a poco se le fue agregando hasta llegar a Calicato. Él era mayor que nosotros por dos años y rara la vez participaba con nosotros en algunos de nuestros juegos. Su hermana Graciela, una niña de nuestra edad y de quien también tengo bonitos recuerdos. Y dos hermanos menores. Ellos tenían una vida un poquito más relajada que algunos de nosotros. Al lado derecho del cuarto de Ernesto el Chas se encontraba el cuarto número 148 de Alberto Metín. Apodo derivado de su nombre. Este cuate en su niñez y juventud sufrió de acumulación de grasa, un poco más de la cintura para abajo. Y esto provocó que se le pusieran otros sobrenombres más crueles, los cuales omitiré decir. Si alguno de ustedes quiere recordar alguno de los sobrenombres de Betín, déjenlo en los comentarios. Solo usaré el de Betín. Él se podría decir era primo de Roberto Vitola, pues el padre de él era hermano del padrazo de Roberto Vitola. Él también tenía sus reglas y participaba muy poco en nuestras actividades. Él vivía con sus padres y cuatro hermanas. Su cuarto miraba hacia el oriente. El siguiente cuarto, número 150, era de Jesús, Chucho o Piegra. Chucho, porque así se le decía a los Jesús. Y Piegra, porque en vez de pronunciar la D, pronunciaba la G. Ejemplo, para decir piedra decía Piegra. Para decir Pedro, decía Pekro. Con él compartí muchos momentos bonitos y malos. Por eso siempre lo recordaré. Él vivía con sus padres, también alcohólicos. Su hermana la mayor, Genoveva, la ajeno. Rita y dos hermanos más pequeños. El siguiente cuarto, número 152, era de un señor, hijo de Doña Mercedes, Doña Merced o Doña Meche, de quien hablaré más adelante. De él no me acuerdo muy bien, solo recuerdo que era exageradamente gordo. Vivía con su esposa y cuatro de sus hijos. El cuarto, número 154, era de Pedro, Perico. Él a pesar de ser 12 años mayor, que de nuestra generación, le gustaba platicar con nosotros y darnos consejos. Consejos que nunca escuchábamos. Bueno, sí escuchábamos, pero que no llevábamos a cabo. Él vivía con su hermana y su madre y un hermano menor. El siguiente cuarto, número 156, tenía su entrada mirando al sur. En él vivían Lupe y Pablo, los maquines. Les decíamos así porque siempre que se hacía una cooperacha, eran muy codos o mazos para cooperar. Siempre decían que no tenían, aunque tuvieran. Eran bien macanas o maquines. Ellos eran primos de Pedro, Perico. Vivían con su madre, dos hermanos y una hermana. Era la única casa o familia que se dedicaba a criar pichones. Tenían varios. Eran originarios de Puebla. No olviden suscribirse, comentar y compartir este video. Regálenme un like para que más chavacanos lo vean. Y activen la campanita de notificaciones. Si les ha gustado mi contenido, los invito a que vean mis anteriores videos. Los quiero mucho, nos vemos en el próximo video.